Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Amigas, amigos, pues en la medida que nosotros sepamos balancear el alimento que consumimos, en esa medida nuestro organismo estará más saludable. Muchas ocasiones comemos de más, en otras comemos de menos y todo eso afecta nuestra salud. Pregúntenle al médico, vayan allá con mi compadre el doctor Cesario Islas Miranda y él les dirá que lo que les estoy diciendo es auténtico.